Hola, bienvenidos al canal TechChimo. Estamos aquí en el desguace, aquí montado sobre la mesa de trabajo. Tenemos aquí un repertorio de varias piezas y estamos aquí para hacer una serie de tips o consejos importantes antes de realizar una compra de una pieza de desguace de segunda mano. Entonces, lo primero que os recomendaría es que utilizarais un buscador por internet, como por ejemplo recambioverde.es. Este no es un contenido patrocinado, simplemente que a mí este buscador me ha funcionado bien. Si conocéis cualquier otro que funcione igual o mejor, podéis ponerlo en la caja de comentarios también. Entonces, lo primero es hacer una búsqueda, antes de ir por ahí pateando desguaces, podéis hacer una búsqueda en ese buscador. Vamos a hacer un vídeo muy pronto de navegador explicando cómo hacer distintas búsquedas a través de este comparador de piezas de desguace. El segundo consejo o tip que podría dar es que busquéis la referencia exacta de la pieza que estáis buscando. Esto quiere decir, si por ejemplo en este caso desmontáis la pantalla multifunción del Nissan Primera P12, pues aquí en el reverso os pondrá una serie de características y entonces tenéis que hacer la búsqueda concretamente con todo el modelo concreto e idéntico modelo, idéntico nombre de parte o de pieza. Número de serie no será necesario, pero sí, estos dos códigos los tenéis que escribir en el buscador tal cual, para aseguraros que la búsqueda de la pieza sea idéntica. Una vez hecho esto, pues también podríais hacer la comparación física, es decir, es igual a la pieza que estoy buscando, tiene los mismos conectores, etcétera, etcétera, dependiendo un poco de cada pieza. Entonces eso por una parte. Y por otra parte, pues podríamos pasar ya dentro de lo mismo al consejo número 3 o al tip número 3, que es que busquéis en el buscador, busquéis la pieza, una vez tengáis localizada la pieza, rastreéis dentro del buscador, eso lo veremos en el próximo vídeo del navegador, de búsqueda de piezas, que rastreéis la pieza para localizar el vehículo del que procede. ¿Esto qué quiere decir? Que tenéis que buscar en ese vehículo, ¿no? Para poder decir, vale, es la misma, si es una pieza de motor, pues que sea gasolina, si es gasolina, que sea la misma cilindrada, si por ejemplo este es un piloto, aunque esto es muy evidente a la vista, ¿no? Para quien conozca el modelo, quiero decir, si esto es un piloto de un 5 puertas, pues que no salgan los del modelo de 4 puertas, por ejemplo. No sé si me entendéis. Esto lo vais a ver más claramente en el vídeo del navegador. Pero es que hagáis un seguimiento de esa pieza de qué vehículo proviene. Más que nada es eso. Para que podáis comparar cilindrada, número de versión, si el modelo importante es antes o después de un restyling, porque cambian muchísimas piezas cuando se produce un restyling, entonces todo eso lo tendríais que tener en cuenta y sería el consejo o el tip número 3. Ya, una vez ya tenemos localizadas las piezas ordenadas por precio de menor a mayor, nos aseguramos de que la pieza es 100% compatible o estamos casi seguros de ello, de ello, lo que os aconsejaría 100% es ver la pieza en persona. Nunca, y repito, nunca os aconsejaría comprar una pieza de desguace por internet. Por las experiencias personales que he tenido, pues a la hora de ver esas piezas en persona, in situ, en los desguaces. Entonces os recomendaría que os desplacéis siempre que sea posible, ¿no? Que estéis, por ejemplo, 50 kilómetros a la redonda y tengáis el vehículo funcionando, funcionando, pues que vayáis a ver esa pieza en persona, porque os pueden meter gato por liebre y ahí es donde vamos al tip o al consejo número 5, que es que no aceptéis excusas. Porque, por ejemplo, la última búsqueda de pieza que he hecho, sabéis que he buscado varias, he comprado una pantalla en multifunción, he comprado, ahora lo último ha sido el piloto, he comprado la bandeja del manetero, he comprado el retrovisor interior, ¿no? Digamos, el espejo interior del electrocrómico, ¿vale? El que se oscurece cuando le pega la luz. Bueno, pues en la última pieza ha sido un recorrido, ha sido turismo de desguace, y pues tú en la foto, eso lo veremos en el próximo vídeo, como comento, pero tú en la foto ves, dices, ostras, está bien, ¿no? Luego vas allí y te encuentras unas cosas que dices, la foto no es que sea mala calidad, simplemente pues que no se aprecie el mismo detalle que yo podría ver aquí, o lo que podría ser más grave, que la foto esté hecha, que luego hayan almacenado la pieza y que la hayan dañado. No digo que haya pasado eso, pero es una posibilidad, ¿no? Porque yo he ido a ver un piloto, la foto estaba bien, y luego, no, sí, está sucio, y quitas el polvo y ves que tiene una grieta, y dices, pues... Entonces, el tip y el consejo número 5, el número 4, ya sabéis que es ver la pieza en persona, es importantísimo, y el consejo número 5 es no aceptar excusas, o sea, que no os den gato por libre, que no os digan, no, es que solo está sucio, o que os digan, no, que es que es una pieza de segunda mano, como si eso fuera... Permisivo, ¿no?, para que os puedan vender algo defectuoso o algo averiado. Entonces, no os dejéis convencer a la hora de que os quieran colar una pieza que esté hecha una porquería, ¿no? Entonces, mi consejo sería, es que no aceptéis excusas, del estilo de, es que es una pieza de segunda mano, otras que me han dicho, es que lo que se vende es el piloto, cuando estaban rotos todos los conectores o puenteados... Entonces, en este caso, por ejemplo, aparte de uno de los pilotos que estaba roto el plástico, pues luego en otro también, claro, la foto del reverso estaba muy oscura y no se apreciaba con detalle, ¿no? Entonces luego había un puente de este a este, y dices, pero bueno, y me dicen, no, es que lo que se vende es el piloto, como diciendo, es que es lo que hay, ¿no? Así que nada, este al final, como podéis ver, también está parcheado el conector, ¿no? Este es el piloto, os lo dejaré ahí detrás, ahí arriba, en la caja de comentarios, que este es el piloto que cambiamos, pero que este es el bloque que venía con la pieza de resguace, ¿de acuerdo? Y está ya igualmente parcheado. Entonces, visto lo visto, como hay piezas que ya tienen mucho recorrido y que están muy deterioradas, lo mejor es que sigáis estos consejos, que veáis la pieza en persona y que no os dejéis convencer. Si la pieza no está en condiciones, no tengáis prisa, que hay muchos desguaces y hay muchas piezas. Y si no la encontráis en un desguace, la encontraréis en otro, que no os metan prisa ni nada de eso. Así que nada, simplemente quería hacer eso, un pequeño inciso, ¿no? Sobre las piezas, sobre los consejos y las piezas que hemos ido trayendo aquí, aunque no están todas íntegramente, muchas de ellas ya las entregué en puntos limpios, en los mismos desguaces, porque para qué quería un retrovisor, un espejo interior dañado. Así que nada, espero que estos consejos os sirvan. Si os ha quedado así un poco difuso, ¿no? En alguna parte, pues cuando veamos el vídeo, cuando hagamos el próximo vídeo, el de recambio verde, o podemos usar cualquier otro buscador, ¿no? Pero cuando hagamos la búsqueda en un buscador para ver las piezas y localizarlas, lo vais a ver mucho más claro. Así que nada, simplemente, que espero que os haya ayudado, tampoco soy yo aquí nadie para dar lecciones de nada, pero me avaso en mi experiencia personal, así que nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima.